Seguimos con reuniones de Aldo Nibel. El primer ministro, Chinori Keqiang, se ha entrevistado en Pequín con el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, el manatario de Ecuador, Rafael Correa, el jefe del Estado venezolano, Nicolás Maduro, y con el primer ministro de Bahamas, Perry Christie. Los líderes han llegado a la capital china para participar en la primera cumbre ministerial entre China y los países de la CELAC, o el grupo de nacionales latinoamericanas y caribeñas. En las reuniones mantenidas por el primer ministro chino con los cuatro... Gracias por ver el video.